Bien, pues buenos días a todos y todas y gracias por acudir a esta comparecencia de prensa que se produce tras la reunión de los máximos responsables de la organización, secretarios de organización regionales de toda España. Es la primera reunión que celebramos con todos los secretarios de organización. Están prácticamente todos los congresos regionales del partido finalizados. Quedan tres, Andalucía, Asturias y Canarias, que se celebrarán en el mes de julio, pero creíamos que era importante que hubiera ya una primera reunión para poner en común la estrategia del Partido Socialista con todo el territorio y además también ir ya esbozando, dibujando la hoja de ruta, el trabajo de la organización durante los próximos años. Saben ustedes que ha participado el secretario general del partido en la reunión, donde ha podido exponer las líneas generales de la estrategia y de la posición política del Partido Socialista sobre todos los asuntos, donde por cierto ha habido un respaldo unánime de todas las federaciones a la estrategia que está siguiendo el Partido Socialista. Y a continuación hemos, como he dicho, dibujado, planificado una hoja de ruta para el trabajo también de la organización. Por lo tanto, si quieren, empezamos por la política, por la situación y por lo que hemos planteado. Saben ustedes que el Partido Socialista está apoyando al gobierno de España en Europa y así va a seguir siendo. El Partido Socialista en la oposición es un partido responsable que está apoyando a España en Europa. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aún más comprensible si encima en Europa se producen cambios o se están produciendo cambios algunos de ellos que eran posiciones del Partido Socialista desde el primer momento. Si bien es cierto que a esto seguramente también ha contribuido a algunos cambios políticos que ha habido en Europa. Por lo tanto, el Partido Socialista respalda al gobierno de España en Europa, respalda a España en Europa y eso lo va a seguir haciendo. Eso no quiere decir que el Partido Socialista no diga que el gobierno de España está realizando una gestión caótica del sistema financiero. El gobierno no ha dado pie con bola desde la crisis de Bankia. Ya dijimos entonces que la mala gestión de Bankia contaminaría al resto del sistema financiero español. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero después de aquello han ocurrido varias cosas. Por el camino se ha deteriorado el papel del Banco de España, lamentablemente. Y no solo eso, sino que ha venido ahora ya, en la última semana, una subasta de cifras sobre la banca española, alimentada no ya por agencias de calificación o agencias privadas, que también, sino por propios dirigentes del Partido Popular, que vienen generando un ruido, un lío de cifras, en las últimas días, en las últimas horas, que desde luego no es bueno para este país. Dirigentes del Partido Popular que han hecho un baile de cifras mareante para los ciudadanos españoles y también fuera de nuestras fronteras sobre el sistema financiero español. Por eso les digo que está claro que tiene que haber un cambio ahí. Porque el Gobierno de España tiene que poner orden en el desorden que ha generado el Partido Popular y el Gobierno de España, con esta subasta pública, primero en banquia y luego sobre el resto del sistema financiero, que, como digo, está generando una incertidumbre, un desconcierto sobre las cifras en relación con el sistema financiero español. Por lo tanto, insisto, el Gobierno de España tiene que poner orden en el desorden que ha generado el Gobierno y el Partido Popular, que, como digo, empezó con la mala gestión de la crisis de banquia y ha seguido en los días posteriores e incluso se ha intensificado en los últimos días con contradicciones y declaraciones a la ligera del destacado dirigente del Partido Popular sobre las cifras en relación con el sistema financiero español. Hemos hablado de otros asuntos de actualidad, que seguramente saldrán también en las preguntas, pero hemos hablado también de la hoja de ruta del partido, de la organización como tal. Y, por lo tanto, nos hemos fijado un objetivo con todo el territorio. El Partido Socialista comienza el camino, están finalizando los congresos y las asambleas del partido, que tienen que finalizar el 31 de julio, y a la vuelta del verano, concretamente en el mes de noviembre, habrá una conferencia política del partido, cumpliendo con el compromiso del secretario general y con las resoluciones del Congreso para fortalecer al Partido Socialista, para mejorar su eficacia, para mejorar los mecanismos de participación interna, para abordar otras formas de militancia en el partido, en definitiva, para dar un paso más y para volver a ser un partido a la vanguardia en el panorama europeo de los partidos socialdemócratas en cuanto a participación interna y externa, en cuanto a tener una estructura fuerte en sus agrupaciones locales, en cuanto a ampliar el número de militantes, afiliados, simpatizantes, gente que quiere colaborar con el Partido Socialista, en cuanto a permitir una escucha activa, un partido abierto que permita canalizar las reivindicaciones y la demanda de todos los ciudadanos, en definitiva, para ser un partido útil, el Partido Socialista arranca en la conferencia política, porque la conferencia política no será un punto de llegada, será un punto de partida, habrá trabajos previos, habrá un momento importante en la conferencia política y de ahí saldrán distintos planes con responsables, calendarios, objetivos para mejorar la acción electoral del partido, mejorar los canales de participación, modernizar el Partido Socialista, todo un ambicioso plan de modernización del Partido Socialista, plan PSOE 2015, con la vista puesta en 2015, evidentemente por el camino va a haber algunas elecciones de carácter regional, habrá europeas, pero en 2015 habrá elecciones municipales en toda España, habrá autonómicas en muchas comunidades autónomas y en principios generales, y el Partido Socialista va a trabajar con la vista puesta en 2015 para modernizar, como digo, actualizar, abrirse a la sociedad, volver a recuperar conexión con muchas asociaciones, colectivos, para que el Partido Socialista, como digo, se fortalezca, sea más permeable y sea más eficaz también. En definitiva, un plan PSOE 2015 para modernizar el PSOE, para fortalecer al PSOE, para conseguir una mayor apertura y conexión con la sociedad, y también para conseguir mayor participación interna y externa. Todo ello, como digo, con distintos planes que permitirán un partido más abierto, un partido con unas agrupaciones más fuertes, con más papel de la mujer en el Partido Socialista, con más papel de los jóvenes en el Partido Socialista, con un plan de acción electoral para que haya tantos responsables electorales del partido como secciones electorales ahí en España, 32.000 o 33.000 responsables electorales que trabajen desde ya. Y, por lo tanto, como digo, pues todo un ambicioso plan en la organización, en el partido, ese plan PSOE 2015, para que este partido vuelva a ser el partido de vanguardia, el partido que avance en la participación interna y externa, que sea más eficaz y que sea más abierto. Nada más, y estoy a su disposición para cualquier pregunta sobre esta cuestión o sobre cualquier otra. Gracias. Yo quería preguntarle si han tenido el PSOE a cualquier nivel alguna interlocución con el Gobierno en relación con cuándo puede ser la fecha en que se solicite la ayuda para los bancos, no la llamaré rescate, si tienen ustedes alguna información y si creen ustedes que debería hacerse cuanto antes o en cualquier caso antes de las elecciones griegas. Por otro lado, quería preguntarle por una propuesta que se conoció ayer, bueno, una ponencia a iniciativa del Ministerio del Interior para que los ciudadanos que han vivido en algún momento en el País Vasco y en Navarra puedan votar en ese territorio. Me gustaría saber si el PSOE está dispuesto a sumarse, a estudiarlo. ¿Cómo ven ustedes esta iniciativa? En relación con la primera pregunta, la respuesta es no. Y en todo caso, la posición del partido es la que le dije antes. La posición del PSOE es apoyar al Gobierno de España en Europa, apoyar a España en Europa y, por lo tanto, esa es nuestra posición. En relación a la segunda cuestión, es una cuestión muy compleja, lo es ya desde el punto de vista técnico y ya le digo que eso requiere mucho tiempo el poder estudiar una propuesta como esa. Eso requiere mucho tiempo y mucha calma y poder ver en profundidad esa propuesta y mucho menos verla ahora, creo que el propio ministro la descartó, de cara a las próximas elecciones del País Vasco que van a ser muy pronto. En todo caso, en marzo es cuando finaliza el plazo para las elecciones en Euskadi y, por lo tanto, no parece razonable modificar el régimen electoral con una cuestión tan delicada, tan que hay que estudiar en detalle, cuando hay elecciones en Euskadi en menos de un año. Buenas tardes. A mí me gustaría saber si cree que es adecuado, si cree que ayuda o empeora al país el hecho de que haya rumores diciendo que España va a pedir el rescate a los bancos, o la ayuda a los bancos este mismo fin de semana. Yo creo que a España no le ayuda el ruido que se ha generado en los últimos días. Por eso insisto, lo he dicho antes y ahora estamos hablando, sobre todo, el epicentro está en el sistema financiero y le acabo de decir y lo creemos, lo venimos diciendo desde el primer momento, ya la mala gestión del asunto banquia desde el minuto uno no ha ayudado, pero no solamente no ha ayudado en banquia, es que ha contaminado el resto del sistema financiero, lo veníamos diciendo, ha sido una gestión pésima, muy mala, del asunto de banquia, que, como digo, se ha confirmado, ha acabado contaminando el resto del sistema financiero. Punto uno y punto dos, si además de eso, quienes están o forman parte del gobierno o del partido del gobierno son quienes más ruido generan y más desconfianza generan, pues es sencillamente increíble. Por eso reitero que el gobierno tiene la obligación de poner orden en el desorden que ha generado, porque es el propio gobierno y los propios dirigentes del Partido Popular los que han montado una subasta de cifras en los últimos días intolerables. Aquí se producen horquillas de 40.000 a 100.000, oiga, por el camino hay 60.000 millones de euros, no es ninguna broma, estamos hablando de cinco puntos del PIB de este país, cinco y pico. Por tanto, creo que el gobierno tiene la principal responsabilidad de poner orden en el desorden que el mismo ha generado. Sí, con la idea esta de que el PSOE apoya al gobierno en las cuestiones europeas y por lo tanto en todo esto que estamos hablando estas horas y estos días de rescate, una pregunta concreta es, ¿ustedes le apoyan porque tienen información de cuáles son los planes del gobierno en cuanto a pedir o no pedir ayuda, rescate o como se le llame a los bancos o a España? Si de esto se ha hablado en algún momento de si el gobierno va a informar al PSOE en el momento en el que eso vaya a ocurrir, si hay previsto algo en este sentido. Pues no, no voy a hacer un futurible, no sé lo que va a ocurrir, si le digo lo que he dicho antes y es que no hay una información al respecto y no lo digo como un reproche, sencillamente respondo a la pregunta, no hay una información al respecto, punto, el gobierno será quien tenga que ir por delante en este asunto y lo que sí le digo es que el Partido Socialista va a defender siempre a este país en Europa y más aún, no sé más fácil aún cuando encima Europa ha emitido y ha hecho giros que tienen mucho más que ver con políticas que venían defendiendo el Partido Socialista. Sí, ayer se conoció el nombre del gobernador del Banco de España y parece que no está muy claro o al menos no sé si se ha confirmado el nombre de la subgobernadora que habían propuesto ustedes. ¿Está aceptado el nombre? ¿Están negociándolo? ¿Sabe usted que el nombramiento del gobernador del Banco de España le corresponde al gobierno? Creo que se producirá en el día de hoy en el Consejo de Ministros por lo tanto le corresponde al gobierno si le digo que siempre ha habido un consenso históricamente en este país en la elección de los órganos de gobierno del Banco de España y estoy seguro de que va a volver a verlo estoy seguro de que va a volver a verlo por lo tanto hay un diálogo abierto que seguramente que acabe en buen puerto eso sí no puedo confirmar ni desmentir ningún nombre sé que se han se han hablado algunos nombres en las últimas horas yo le digo gobernador del Banco de España será nombrado por el gobierno de España si no me equivoco le corresponde al gobernador nombrar el resto de cargos sí le digo que siempre ha habido un acuerdo en esta materia en este país y que estoy convencido que en esta ocasión lo va a volver a ver sobre nombres insisto han salido nombres en las últimas horas días yo no puedo confirmarle ningún nombre pero sí le digo que hay un diálogo abierto y normal con el gobierno de España y que estoy seguro que habrá un acuerdo como lo ha habido siempre